Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? ¡Por fin! Por fin un paparazzi Enric Bayonne, en concreto un paparazzi buenísimo, nos confirma que Amaya podría tener una nueva relación, lo hace en la revista Quore. Enric Bayonne confiesa que ya varios días se ha encontrado a Alex de Lucas saliendo de la casa de Amaya recordemos que yo ya os había hablado de este chico hace unos vídeos más atrás que yo os dije que había muchos fans de Amaya que rumoreaban que podían estar juntos pues bien, ya hace varias semanas que Enric Bayonne se les viene encontrando se viene encontrando con que Alex de Lucas sale de casa de Amaya y dice que incluso tres días seguidos con la misma camiseta roja con lo cual parece, bueno, pues que Chal podría estar pasando ahí varios días en casa de Amaya y que no tiene más ropa a ver, Alex de Lucas es un chico que transmite un buen rollo brutal en sus redes sociales, yo no sé si será así en su vida íntima, pero lo cierto es que en las redes sociales transmite muy buen rollo, yo ya os conté que era amigo de los Javis, que era bueno, músico, que es actor y bueno, pues que pega mucho con Amaya, pega mucho este perfil así que chicos y chicas, a través de la revista Quora y de la columna de Enric Bayonne tenemos la confirmación de lo que podría ser esta nueva pareja de Amaya Alex de Lucas, veremos pronto una fotografía de ellos juntos, esperemos que si dan la like, si lo cuesta este vídeo y se suscribíos que estéis invitados